que es apostar con gallo tío y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco, lo nombraron mi padrino y no tiene más alijados porque ella me tiene a mí Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñales La sangre de mi raza, soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera, valentona y perdenciera como venca de nopal A las patas de un caballón juego siempre minero Y si algunas veces pa' yo me descrito en un albú Traigo siempre a flor de boca la tonada que más quiero Para ver a quien le toca y pa' echarle a su salud Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar viva Jalisco con el alma y corazón Que bonito, que bonito es llegar a un merendero Y beber en un jarrito un tequila con limón Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñales La sangre de mi raza, soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera, valentona y perdenciera Como venca de nopal Si señor Ahora, esta canción va dedicada para todos los compañeros participantes Para todos los participantes que hoy están haciendo un esfuerzo por venir A este concurso y haciendo este concurso algo más importante En las voces, aquí hemos descubierto voces fenomenales Que vale la pena mucho escuchar Va dedicada para todos ustedes Esto es Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Que en mi vida Dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida Mejor que se acabe Mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí La Madrid Pobre de mí ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!